La historia de hoy es el primer milagro que yo hice siendo sacerdote, cuando les diga, me mandaron pues para una parroquia, ya en esa parroquia, esa semana que yo llegué, el padre pues organizó, dijo vea aquí se trabaja así, y los miércoles ahí visita la vereda, le dije listo el miércoles nos vamos para vereda, y arrancamos para una vereda, suben aguadas, que se llama el alto de la montaña, entonces uno llega a una parte donde se divide la carretera, entonces echa una parte aquí para allá y la otra aquí para abajo, entonces ahí el padre me dijo bueno, entonces usted váyase aquí visitando estas casas aquí para arriba, y yo voy aquí para abajo, y a las cuatro nos vemos aquí para la misa, así es, visité la primera casita, hasta por cierto allá fue donde conocí el arasá, me regalaron una fruta y arasá más buena, bueno ya seguí la segunda casita, y tan pronto asomí así a la segunda casa, salió la señora y yo saludé, buenas mi señora, ay usted es el padrecito que habla por la emisora, que habla tan bonito, esa señora toda emocionada que porque, que porque yo les hablaba muy bonito por la radio, allá me metí para responder esa señora, bueno empezó a contarme las historias, dijo ay estoy muy triste, porque Marianita está muy enferma, y que le pasó a la niña mi señora, dijo Marianita venga, y salió esa muchachita, con ese ojo grandísimo, pues como, como inflamado, aquí en Colombia le llamamos a eso orzuelo, yo no sé como le llamará nada en el país suyo, en todo caso tenía, no podía ver, ese ojo, ese ojo tapado, hinchado, vea le hemos hecho de todo, le pusimos el huevo caliente, le hicimos baños de hinojo, eso que no le habremos hecho a esa muchachita, y mire como tiene ese ojo padre, usted que es tan santo y tan bendito, démele una bendición, para que la niña se sane, cuando esa señora me dijo eso, yo mismo me acordé la clase de ficha que soy yo, dije no, donde yo le dé la bendición a esta muchacha, se le pudre ese ojo, pero sin embargo, yo dije bueno, que no sea yo, que sea mi diosito, y yo le puse pues como toda la devoción, le dije venga pues Marianita, padre, hijo de espíritu santo, y ahí le hice unas oraciones, y le robé ese ojo, listo, si quedó la cosa, yo me fui, listo, por la tarde de la misa, tal cosa, vámonos pa'l pueblo, al mes, otra vez, pa'l alto de la montaña, llegamos ahí a la misma parte, y yo era por dentro pensando, que me mande pa' abajo, que me mande pa' abajo, que me mande pa' abajo, porque yo no quería verme con esa señora, que ahí me dijera, vea que ese ojo se le pudrió, que la niña se murió, alguna cosa de esas, pues nada, el padre va diciendo, vea, como usted ya conoce aquí pa' arriba, y la gente lo conoce, entonces siga usted aquí pa' arriba, entré y hice la visita en la primera casa, y yo dije pa' la segunda, yo me fui con mañetito, si, con mañetito, cabeceando pa' allá, que no me fuera a ver la señora, pasar, y visitar la tercera casa, ya había pasado el portón, cuando yo no sé cómo la vieja de esa se dio cuenta, y me dijo, ay padre, padre, lo estaba esperando, y dije, virgen santísima, cuando entré pues, y dijo, vea padre, yo estoy muy agradecida, tan pronto, usted le echó la bendición a la niña, que el ojito se empezó a disminuir, a disminuir, a disminuir, y recuperó la visión, hágame el valor, acuérdese que el almuerzo es aquí, vea, pa' concluirles, la presa de gallina más grande, que yo me he comido en la vida, me la comí en esa casa, y eso me enseñó a mí una cosa, la gente es muy querida y muy especial, y le dicen a uno, pídale usted a mi Dios, que usted está más cerquita de mi Dios, uno conoce su fragilidad, pero yo también me acuerdo lo que dice la palabra de Dios, nosotros somos un tesoro en vasijas de barro, y a través de nuestra fragilidad, Dios hace maravillas, yo le di la bendición a esa niña, y la niña recuperó la salud, según me dice la mamá, entonces por eso les digo yo, que ese es el primer milagro que yo hice en la vida, bueno, que lo hizo Dios, todo lo que uno hace, lo hace poniéndolo en las manos de Dios, que no sea uno, sino Dios, a través de nuestra pobre humanidad, haciendo el bien, ¿qué más digo aquí? ¿qué? ¿cómo la ve? ¿qué? 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 ¡Gracias!